Nos vemos en lo siguiente, de lo mejor, de lo peor, del año mexicano, si la cae al final, ok. Hola, gracias a todos por, de nuevo por estar aquí, la taquera picante, en general es una sexy comedia, ni siquiera es sexy comedia, en realidad nada más es como comedia con muchos albures, la verdad es que yo no había hecho nada de la pelangocha y de hecho solamente por eso y por el parecido con esta obra de Pygmalion y My Fair Lady, es que me animé a presentarles esta película porque si me llamó la atención que se parecieran, solamente hay una pista que me dice que tal vez hicieron algo de tarea los guionistas o los creadores de esta película y es que el personaje del tío se llama Don Bernardo y bueno, el que creó la obra con esta historia adaptada es George Bernard Shaw, entonces dije, ¿sería una referencia a Bernardo o no? Fuera de eso como que no le hicieron mucho caso a la obra, entonces no lo sé, de hecho la obra original hace muy bien su trabajo de ser una alusión al mito original de Pygmalion y Galatea precisamente porque, bueno, él la encuentra, la transforma, digamos metafóricamente como el escultor crea a su mujer perfecta, Henry Higgins crea a una mujer perfecta, bueno una mujer de alta sociedad a partir de una materia prima muy diferente y lo interesante es la estructura de la obra y también de My Fair Lady es que no culmina en la fiesta, esta Puff, en la fiesta de Alcurnia, sino que ese es como el momento en que metafóricamente termina su escultura, o sea, ya es una mujer perfecta pero no real y en el mito hay un momento en que Afrodita en un perfecto dios desde la máquina, en un deos ex máquina, la transforma en una mujer real y de hecho en la obra ella se revela a él, tiene ahí a su amorío obviamente y dice no, yo me voy con este hombre y voy a iniciar mi propia vida bajo mis términos y de hecho en una versión específica que luego escribió George Bernard Shaw, Henry Higgins termina la obra diciendo Galatea, no sé, como haciendo la referencia a la obra que cobró vida, pero cobró vida porque cobró vida por separado de él, esta película, la taguera picante como que decidieron, no, nadie le va a entender, no va a estar interesante, supongo que pensando eso del público mexicano, quién sabe si acertaron o no, pero se fueron por otro lado de meterle comedia, otras tramas que ellos pensaban que eran cómicas y simplemente como para algo que pudiera mantener a la gente en el cine, supongo, pero lo único que hace es desenfocarla, si les gusta ver o si quieren hacer un maratón de la pelangocha pues está muy bien, fuera de eso pues no, no hay muchas razones para ver esta película, pero sí quería platicarles una especie de teoría o reflexión que tuve con esta y es que los personajes de la señora y el hijo y los dos detectives en particular me parece que rompen con la película y la echan a perder, lo único bueno de la película es precisamente el papel que hace este, la pelangocha y César Bono y Sasha Montenegro pues está bien en lo suyo, se encuera porque se tienen que encuerar, supongo que estaba en su contrato, te tienes que encuerar en cada película, es como que era pasar tarjeta para ella, es quitarse la ropa y este, pero fuera de eso pues hace bien, actúa bien y los otros personajes pues echan a perder la película, la verdad supongo que simplemente tienen a todos estos amigos actores que necesitaban trabajo y les dijeron, bueno estamos haciendo una película con la pelangocha, pero yo creo que las podemos meter ahí, ustedes son detectives y encuentran a la chava, ah caray, pero eso es en los primeros tres minutos de la película, híjoles, bueno primeros diez minutos eternos de la película, ok, vamos a darles algo más que hacer y se inventan lo de los robos y se meten al personaje de la señora y el chavo, este, con dos tramas además incongruentes que están robando lo de la casa y además el chavo quiere casarse, tener un matrimonio por conveniencia con la hija de don Bernardo, que además por cierto es la hija y esta chava es la prima, la pelangocha es la prima, por qué la prima, no sé si es el síndrome de Disney que nadie puede ser hijo de la gente, o sea como el pato Donald que tiene a sus sobrinos, no sé por qué no son sus hijos y igual no sé por qué esta no es simplemente la hermana gemela perdida de la otra, hubiera tenido todo el sentido del mundo y luego las dos tramas incongruentes de la señora y el hijo y luego los detectives que nada más están ahí perdiendo el tiempo y siendo nada chistosos, me pregunté, bueno, por qué no sirven, por qué la comedia de los detectives me pareció tan atroz, si, si existen personajes en otras películas, para empezar en todas las películas de Disney, siempre está la princesa y su animalito acompañante o en el caso de la bella y la bestia los candelabro y todos los demás, el cangrejo de Ariel, todos estos animalitos acompañantes que son como ridículos y pensé, bueno, es que todos ayudan, los ratoncitos de la cenicienta pues la ayudan, todos como que participan de manera graciosa, de manera que rompe la atención, pero ayudan o son parte de la historia y los detectives como que supuestamente si avanzan la historia, pero no se nota que realmente logran nada, o sea, nunca se ve que la pelangocha les diga que sí, sí voy con ustedes o que ellos la convencen, no, ella nada más saca el camote y ya, y de repente ya como que la convencieron de alguna manera, pensé, bueno, pero no es necesario que participen directamente de la historia, por ejemplo, en inglés se llaman running gags, es decir, los chistes corriendo, que es como la ardillita esta, la proto-ardillita de edad, la era del hielo, que está persiguiendo la nuez y que nunca la encuentra, eso es súper común en la comedia, sobre todo en comedias más antiguas, de que tenías la historia en general y luego por atrás se veía alguien pasar que estaba persiguiendo algo y típicamente alguien estaba enamorado de alguien, alguien estaba huyendo de alguien, alguien quería arrestar a alguien y era una sola trama, un solo hilo de suspenso, una tensión ahí que estaba, que obviamente en cuanto la ardillita agarre la nuez, pues ya valió, ya se acabó, ¿no? en cuanto el cuate atrapa a la chica o se escape o lo que sea, se acabó, entonces es una especie como de liberador, para el público es una especie de liberador de atención alterno y sirve de esa manera, o más bien explico que no me haya servido para nada la comedia de los detectives porque precisamente ni ayudaban realmente en la historia, nada más estaban como para estorbar, a pesar de que sus roles se suponía que eran importantes, ellos tenían que haber resuelto lo de los crímenes y no lo resolvieron, ellos tenían, se supuestamente tenían que haber encontrado a la chava, nunca se ve como la encuentran, nunca se ve su esfuerzo y tenían que reclutarla, nunca se ve claramente que exitosamente la recluten, entonces como que están ahí nada más, como que con la misma pérdida de tiempo de la ardillita de la era del hielo, pero sin buscar ni lograr nada y sin que te interese lo que están buscando tampoco, me imagino que puedo reescribirles la historia de una manera más interesante, qué tal si el hijo de la señora en lugar de estar robando, simplemente quisiera enamorar a la chica para tener su matrimonio arreglado, mejor que fueran la hermana y la hermana gemela perdida, que las confunda y que sí se enamore, pero de la pelangoche, lo cual tendría sentido porque además él no es de tan alta alcune y ella tampoco, entonces se entienden y ahí tendríamos un poco el drama de que en un momento dado él descubre, ella lo descubre a él y él la descubre a ella, se descubren mutuamente que él ni realmente, genuinamente quería con ella y quería casarse por conveniencia y que ella tampoco es la hermana, pero ya están como enamorados, entonces ahí podríamos tener la atención de que al final podría él revelarse a su mamá y decirle, no, pues sabes que me voy a casar con esta porque ya me gustó y ella podría decirle al papá, no, pues me voy a casar con este, aunque no le herede nada, no, y vamos a hacer nuestra vida por separado, pero bien, no, con nuestros méritos, fíjense qué bonito final hubiera sido y los detectives les pueden dar el trabajo, podrían ser simplemente gente del servicio de Don Bernardo, no, podrían ser el chofer y el jardinero, no sé, podrían estar haciendo pendejadas mientras estaban tratando de educar a la pelangoche, no, o protéjanla, o esta cosa típica de este, asegúrense que no se salga, que no conozca a sus amigos y la pelangoche se la pasa burlándolos porque son bien torpes, no, digo, todos estos son clichés, ya sé que lo hemos visto en todos lados, pero digo, es una historia que también se están robando de otros lados, digo, si vas a, si vamos a tener ideas con clichés, yo creo que las mías hubieron funcionado mejor, este, bueno, eso digo yo, pues ya, ya los dejo, muchas gracias, no se pierdan el siguiente episodio y nos vemos.